Ailén, viajaste y volviste, y todo perfecto. ¿Y cuál era la canción que más se cantaba? La de Brasil. ¿Te la aprendiste? Obvio, vi después algunas, pero que no se pueden decir ahora. ¿Cómo es la de Brasil? Brasil, que cantá conmigo. A ver. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Me gusta que decís, nos vamos. Más internacional. Claro, claro. Brasil, decime qué se siente. Se puso medio abuelo ya ese tema, ¿no? Casi. Tener en casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Ay, somos el dúo Pardepe, ¿eh? Está bien, perfecto, nos vamos a un corte. Rápido estuvo en Brasil, ¿no? Te digo, la vamos a ir a preguntarle, ¿viste? Porque claro, nada, estuvo en Brasil, ya está, la pasó bien. Ya nos vamos, volvemos rápido, rápido, señores. Hoy es lunes, en julio, terminó el mundial, que empieza un año corto. Y parece.